Sabe que me entero si es un canadón También por el cuarto yo brinco y recuerdo Tiene chaparrito a no subestima No puede ir más Me apodame el chillo de un rincón de mayo Para avisar que cuando entré en contra Piena de la plaza de la gente Y así seguirá Siempre ando tirando con un ovelo O si ando tirando con un besito Para avisar que cuando entré en contra Poco a la sierra cuando se caló Se le excelea una vez sin calma Un amor sorpresido nunca me arrancó Tiene chaparrito que cuando entré en contra Se le excelea una vez sin calma Queda muchas cosas seguras que piden Pero en el esquina lo voy a extrañar Tiene chaparrito que cuando entré en contra Se le excelea una vez sin calma Que se moviló de doce Ayendo en la noche y en la protección Unidos por siempre Cuidando en contra La murmuración No sin calma Tiene chaparrito que cuando un ovelo Uy, una calavera una vez sin calma La muerte, la verdadha Que yo me he nacido El jatado imperial